¡Muy buenas, Borbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Uaman, el día de hoy vamos a jugar con Malpite en la jungla Un pick que se hizo muy popular con la runa de Depredador Si ustedes se fijan, aquí tenemos Depredador, tenemos Cazador Definitivo Tenemos Concentración Profunda Runas que le dan mucho potencial al campeón para tirar ERs Me ha tocado mucho en Ranked Y la verdad es que si te toca una de Carry, por ejemplo, no lo sé En este caso Miss Fortune va a sufrir, no va a poder hacer nada en contra mía Así que, pues bueno, nos ponemos la W Vamos a farmear un poquito Además no tienes mal sustain, farmeas muy bien y rápido Eso sí, tienes que enfocarte en llegar a level 6 muy rápido Porque si te tardas, pues pierdas mucho potencial con el campeón De momento me voy a saltar el sapo porque el Grom sí que me castiga mucho Y no me interesa tanto hacerlo Por lo menos no en early Ahorita voy a farmear los lobitos, vamos a quitear esto ¿Por qué? Porque pegan bastante Ahora, no tiene mal sustain en jungla, sobre todo si subes de level Gasta bastante mana Voy a tirarme una poción El campeón, así que inicia en blue Aunque también puedes iniciar en red En lo personal yo he decidido iniciar en el blue Porque si inicio en el red Se me acaba más rápido En este caso lo voy a tener Vamos a subir un poquito porque siento que está un poco bajo Ya está Y pues ya está Simplemente eso Esto lo puedo farmear fácil con el smite No hay ningún problema Lo farmeamos rápido Quiteamos esto Tiramos esto Ya con esto en el red subimos de level Y podemos sacar gank Creo que voy a perder un poquito de vida O no gank Si no Puedo hacer el full clear en verdad Ya les digo Porque una cosa que pasa con malpa hay gente Es que es un campeón frágil Yo por ejemplo estoy haciendo un clear bastante fuerte Porque quiero intentar llegar a level 6 rápido Podría dar back y comprar las botas también Así que me voy a arriesgar Vamos a intentar hacer esto rápido Ojo que hay que estar atentos al counter jungleo también Voy a comprar las botas Que sería lo que más me interesa O Empezar a comprar AP Pero todavía no Las botas por el depredador Porque ya lo voy a poder utilizar Desde los primeros minutos Y ya está La otra ruta que es menos agresiva Sería esta La de iniciar en el red Porque limpias muy bien los campamentos Y ya te vas directo al blue Pero esta es un poco más agresiva Pero me deja el red más tiempo Fijarse En este momento Si yo hubiera iniciado en el red Habría terminado blue Y ya se me estaría acabando Entonces no lo puedes utilizar en ganks En cambio Uy cuidado Tal vez si puedo ir No sé No creo que Uy cuidado No es buena idea No es buena idea Es muy arriesgado Vamos a seguir farmeando ¿Qué tenemos que hacer? Llegar a level 6 gente Level 6 Es nuestro power spike En early Como al ser un malpite Que no tiene tanto AP Que no tiene que llegar Un stun O algo de control Pues quedas un poco expuesto ¿No? Comparado con otros campeones Que tienen un buen early game Pero nuestro potencial No está en el early Está en el En el mid late game Ok Vamos a poner este ¿Qué nos vamos a maxear primero también? Nos vamos a maxear La Q Entonces vamos a top Vamos a sacar el primer gank A ver si puedo usar el depredador De primeras Aquí lo empezamos a cargar Vamos rápido Llegamos a la línea Rápido Sonó la alarma Lo tengo que desactivar Aquí le tiro el depredador Ahí le hemos quitado el flash Ya Eso es worth Simplemente por haberle quitado el flash ahí Ya mi línea tiene Tiene una ventaja Seguiré maxiando la Q No creo que lo vengan a gankear Muchos dicen Ah Que el gank no fue efectivo Por Porque no salió kill o algo Si gastó flash Ya es Buen gank ¿Por qué? Porque lo has obligado a A gastar un método de escape O incluso también Que puedo usar de manera agresiva En este caso contra Queen Pues lo puede ir a full Ok Vamos para acá No lo sé Estamos jugando ranked también Como digo Vamos a Así que Vamos a darle Esta cuenta está como por platino O sea Me gusta de repente sacar partiditas aquí Aunque también tengo las otras diamante Pero Sobre todo cuando es un pick que no uso tanto Voy para acá Uh Cuidado Creo que sí voy Tal vez podamos sacar algo aquí interesante Vamos con la Esta Bien Bueno A ver Le pegas la Q No, no tiene mana Hay que irnos Han gastado flash No Que no te atrapen Uh Esa fue buena Ojo Esa fue buenísima Me la llevo con la W Porque da un montón de daño A ver Espérame ¿Te confiaste? Ojo Creo que mejor me voy Por atrás Me acabo de llevar la primera sangre No está mal Bien ahí Entonces el pick Me ha tocado en diamante Mucho En NA sobre todo En LAN no es tan popular Porque en NA suele darse como una especie de De picks más diferentes De vez en cuando Y como que en LAN la gente a veces tiene miedo a probar Un poco algo diferente fuera de la zona de confort Pero es que Por ejemplo yo El Silas jungla lo jugaba hace un montón de parches Y en LAN me decían No, que esta cosa está horrible No sé por qué lo juegas Y yo lo jugué en NA Y me va bastante bien Y de repente Lo venden en competitivo en LAN Y ahí dicen No, pues si está roto ¿Sabes? Pero mientras no lo venden en competitivo Como que creen que No está roto Entonces si están fuertes gente Ahorita Silas Incluso después de los nerfeos Sigue siendo uno de los mejores junglas Que hay en el game Porque tiene un muy buen Muy buen gang Gracias a la reducción de enfriamiento en la E Si que le nerfearon el daño a las pasivas y eso Y el de la Q Pero pues no está mal Bueno ya estamos subiendo de level Somos level 5 Vamos a hacer estos dos campamentos Que son los que más nos importan En cuanto a experiencia Como ya sabemos muchos Los golems y Los picuchillos Son los campamentos Que más experiencia te dan en el juego En la jungla Los tienes que hacer Cada que salgan Y en cuanto tengamos el level 6 Y completemos unos dos ítems de AP Ya vamos a tener mucho Aparte como dije Tenemos la runa de concentración profunda Vamos a ir a top Otro pequeño gang Mejor podemos A menos que tenga ward Vamos para acá Necesito que lo baites Pero es que está jugando tan atrás Que no Está muy atrás Tiene miedo ese tipo No es gankeable Supongo que puedo ir a mid Que el mid lane se ve más gankeable Voy a usar el depredador Y no tiene mana Así que Creo que yo lo tengo free O sea si te quedaste ahí Sin ese mana por una placa Estás free compañero A menos que tengas flash Si tiene flash Maldición Bueno tengo R Así que no pasa nada Eh No llegué con la R Pero igual te farmeo No llegué con la R La tiras ciegas Pero me lo he llevado Así que es lo que importa Ah Entonces Aquí con la baja Ya reducí el enfriamiento De mi ultimate Fijarse Déjame farmear este Reduje el enfriamiento Te dice aquí Has recuperado 163 de mana Y 11 segundos No está mal Esto a la hora de las teamfights También Como siempre lo digo Se nota un montón Porque como ya con una baja De nerly Tal vez 11 segundos No parece tanto Que si es algo En teamfights Por ejemplo Si tiras una R Y sacas 4 asistencias Ya está Tienes la ultimate En 15 segundos De nuevo O lista ya Para la siguiente teamfight Bueno al top Se lo van a farmear Eso era de esperarse Vamos a terminar Seguir farmeando Tampoco no No distraernos Con Con gangs En líneas Que no creo Que vaya a ser buena idea A ir Las líneas Que creo que más me convienen Ahora es gankear Bot lane y mid lane Y ese eco Creerme que no le voy a dar Oportunidad de tirar R Están muy atrás Viejo O sea Esta gente está jugando Super safe Demasiado safe Al ver al Urgoten top Creo que la mejor decisión Gente hubiera sido Hacer counter jungla Hay gente que no hace Counter jungla Cuando tú seas un jungla Y veas al Por ejemplo No sé Al jungla enemigo En top lane Y tú estás en bot lane Verifica más o menos Si hay algo Que quitarle En este caso Yo no debí venir a sapo Lo correcto Hubiera sido ir directamente A sus picuchillos Y ver si podía Llevarme un campamento Como voy a tener R Creo que me voy a poder escapar En caso de que esté Así que no pasa nada A menos que venga el eco El eco tiene visión Viene para acá Me tengo que ir O lo tiro en un lugar a ciegas ¿Está haciendo esto? Si es que está esto aquí Uy Dios Espérame No Déjame farmear esto rápido Ya te voy a ayudar Tengo el smite Así que no pasa nada No Espérenme Espérenme Déjame termino esto No creo que sea buena idea Hacer eso No me parece tan worth La verdad Voy a comprar Voy a comprar Que ya tengo un montón de AP ¿Qué me puedo comprar? ¿Qué ítems se arman Con Malpite? Ojo Eco rúdico No vas tanque Vas AP Y te vas a ir Y te vas a ir Por el Morelo ¿Por qué Morelo? Pues porque está OP Un guarde control Obviamente Siempre ayuda Y creo que sí voy a ir a top Ya Con esa alguien Se ha confiado El Atrox La botella está debajo de torre No me parece mala idea ir Tampoco Pero Es hora de vengarme O de echarle una manita al top Aparte aquí Como que se ve un doble premio Vamos rápido Para allá Vamos para allá Necesito una fuente de daño Como la Queen Para esto Eso sí Me han quitado el red Era de esperarse Vamos Voy a llegar con la R Depredador Listo R Q E Vale Adiós Desapareció Desapareció ¿No? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes depredador Gente Tu siguiente habilidad Hace daño extra Y con la R De un mal paytape No se juega No se juega Ahí mi Queen Ha sacado la kill A tu casa A ver poco yo Y Y ya está Y esto en late Imaginarse al pobre AD Carry Eso ha sido un Atrox Eso es un campeón Que tiene vida Y se aguanta Ahora imaginarse A un pobre AD Carry Ya está La nula celada AD Carry El enemigo Creo que va a ser Hora de ir a mid Hay que ayudar A otras laners Ayuda un poco La Queen La verdad En la bot lane No sé A qué habrán hecho Echo ya gastó La R Cosa que me dice Que es gankeable No lo veo Así que parece Que se fue Voy a guardar aquí Una guía De visión También La gente La gente Me está pidiendo Guías de Kane Me está pidiendo Guías de bastantes cosas La de Kane Ya la voy a subir Porque se llegó A la meta de likes No sé si hacer Una partida Full didáctica Cómo decirlo Creo que este tipo Está free Ah tiene war Mira Creo que debería De irme aquí Pero tengo flash Así que no pasa nada Ahí canceló un básico ¿Qué vamos a hacer? Ir a bot lane gente Siguiente objetivo Es a la de carry Aquí podemos sacar doble O algo más Uy cuidado Ahí está muy adelantada La Saya No tiene R Está muerta En bot lane Va a haber pelea Vamos a ir por el morelo Como dije Vamos a armar este Uh ¿Cómo lo ganaron? Si no tenía R Saya No vi eso Lol Bueno Va para allá Esto es un dive seguro Para mí O sea Me llevo fácil La kill De la Miss Fortune O la de Lurgot Si se quedan Si no se van GG para ellos ¿Podría comprar Las botas mejoradas? ¿O voy a mid? No, si se quedó Vamos a ver Si la van a dividir seguro Voy para acá Voy a activar el depredador No pasa nada No importa Que no pasa si corres Yo ya voy A todo gas Ni siquiera quiero usar la R No está Ni la vi necesaria Con la Q Y la W Era más que suficiente La R La puedo usar Para midlane Que la seguimos teniendo disponible Me curo un poquito Nada más Porque No sé si le vaya a dar Posibilidades a Echo De cargar la R Creo que no La verdad Si viene para acá Está free Tiene guard Seguro No creo que sea tan No, está muy cerca De torre Aparte ya gastó La W Eso es bueno Se va a ir ¿No? Me farmeo esto La botlane ya se lo farmearon El 3 está bien Fácil Facilísimo De De letear Tengo el Echo runico Estoy esperando a que cargue Debería de ir Ya a mid Tiene R Ya está No le he dado tiempo Bueno No le hemos dado tiempo Porque el Six lo ha rematado ahí Ese es el chiste Sobre todo contra Echo No le esté el tiempo de reacción Para que tire la R Porque pues Se va a curar Y además de que se va a curar Te va a dar Te puede dificultar las cosas Porque hace un montón de daño Con esa R Bien Vamos a hacer O sea Podría tiltear a la de carry En verdad Estaría bien ¿No? Una partida Tilteo a la de C De tremendos one shots Y hago que se vaya a FK Uf Bueno vamos a limpiar esto rápido Y vamos a top A bot Lo siento top lane Pero Tendrás que esperar un poco Además tengo una de carry Fedeado Ya con ellos Seguro estompeamos la bot No he sufrido en jungla He farmeado bien No pasa nada El hecho de que el golpe Ahora fuera Sea como tipo hidra titánica También le ayuda un montón Al clear Ok No vamos a estompear Vámonos Tenemos R En nada Y tenemos depredador Debería mejorar Debería mejorar las botas Eh ¿Qué botas me puedo armar? Bastantes Uy cuidado eh Se armó aquí Ok eso creo que ya no Los pudimos salvar Vamos para allá Ok si las haya Ojo Ojo voy para allá Creo que si te salvo Parece que te van a adiviar No sé si este eco ahí Pero si intentan algo Me quedo Y los one shoteamos Seguro Ay no Te atraparon Déjame agarrar el depredador No no puedo quedar Es que no me esperó Se fue un poquito adelante Toma Oh lo que le pego viejo Se la va a pensar dos veces En verdad Del Urgot Es el del que no me estoy confiando Se ya Pasó de confianzuda No pasa nada Es que no me No me dejó tiempo Vamos a quitar esto Y Por ejemplo Si alguien te quiere atrapar Por ejemplo Urgot me quiere atrapar Mira Ya está Adiós Le tiro la Q Me muevo más rápido Porque mi Q Toma velocidad de movimiento Al Six no lo puedes dejar solo Se llevaron a la Queen Además la Queen Es una win condition La Queen definitivamente No creo que gane Al Atrox ¿Quién tiró primero? ¿El mid o el top? No sé Así que la partida Se va a enfocar mucho En botlane Este game gente Ya les digo No es troll En serio Esta cosa funciona Y se está jugando mucho En NA Que es un servidor Muy competitivo Eso sí Que hay gente Que lo juega mal El chiste es jugarlo De correcto Y aprovechar Todo el potencial Que tiene El pick Creo que voy a ir a mid No pero Creo que no vale la pena Vamos a ver Vamos a ver Mi back Tuk Tuk Parece este del La verdad es que está Uy no Espérame La Queen A ver que intenta No sé Si no tienes algo Muy claro Para el one shot Creo que Tirar la R No será Vamos a ir a bot Se va a armar Vamos por la Miss Fortune No tengo el depredador No importa Porque no lo necesito Sé que tengo más que daño suficiente Para deletearla Sin necesidad del depredador Tanqueo No pasa nada Uy cuidado Ya está Nada más Adiós ADC Desaparece Por eso mismo está fuerte Porque tú puedes anular Hay unos que otros ADC Que si te pueden hacer counter Ok Por ejemplo ADC Que pueden counter Esto Está el Saya Es un buen counter También está la La Kai'Sa La Kai'Sa Te puede counter Y Campeones estáticos Como Jin Miss Fortune Tristanda también Este Queen Son muy fáciles De enganchar con esto Entonces Yo te recomiendo Definitivamente Uy dios Ouch Se lo van a farmear Oh Tengo las runas Me voy a llevar al eco Creo Aunque no creo que le De tanta Tanta velocidad de reacción Podría ir No Botlane se va a ir Vamos acá No voy a tirar el depredador Ahí está Me esperaba que le bajara un poco la vida Para poder rematarlo Porque si Le puedo hacer el one shot Pues Antes de que tire esa R Aunque creo que La habrá usado en bot o algo ¿Quieres hacer el Ay no Cuidado No Esto no podemos No podemos Hay que irnos No es buena idea Podemos intentarlo Pero Yo te digo Voy a correr rápido Tengo flash Si te atrapan a ti por top lane No es mi culpa Es muy arriesgado Vamos a ver Y si Con un beso Ah Si Me puse a cantar Gente Sorry Es que ando Escuchando Unas cancioncillas Para Es que hay gente Que me preguntó Porque es que Estuve subiendo historias En los últimos días Y vengo como las canciones De un concierto Al que fui Que fue un concierto De Wildcry Que es una banda Que me gusta un montón Y Pues eso Estaba como Fangir Ahí gritando Pero pues Bien ahí A ver Debería ir a bot No lo sé Es que está El Atrox Acá Hicieron como Swap lane Pero no parece Buena idea Para ellos Tal vez si funciona Ya tenemos esto Vamos a empezar a armar El Morelo Y el Stopwatch Entonces ahí Hizo el dragón Ok Vamos por la de carry Vamos a tiltearlo Uy Cuidado Van todos a top Ojo Aush Esa clase de cosas Está demasiado forzada Creo que se lo remataron Se lo remató Si se lo remató O voy a llegar Con el depredador No pasa nada Oh Estos no tienen vida No Me va a hacer licuado No Sabía que no le iba a pegar La R En verdad La R la estaba Pensando para Al que tenía rango Para la Q Pero estaba el Urgot Ahí también Aush Perdí mi racha Ok Vamos a comprar esto Vender el War Que ni siquiera lo he usado Es que ni siquiera lo he visto Necesario en este game O sea No es como que Están jugando tanto En la jungla Vamos a vender las pociones Actualmente tenemos Una reducción de enfriamiento De 10% Necesitamos conseguir El 40% De reducción de enfriamiento Ojo Pero ¿Por qué tenemos Esta build? El potencial El potencial Que da de vida La armadura Obviamente con Malpite Viene bien Y también Vamos a poner A ordenar los ítems Porque los tenía un poco Desordenados Voy a tirar el heraldo En mid Creo Y también Pues eso Intentar completar El 40% De reducción Para tener Todavía más Erres Que ahorita vamos a buscar Otro AP Para terminar eso Incluso puedes armarte Rabadon Para hacer todavía Más power spike O ni siquiera es necesario Que te armes tanta reducción Porque Con que sepas tirar Una buena R Y cuando choteas A la de carry No va a ser necesario Tirar tantas Y ahorita es lo que vamos a hacer Precisamente Hay un infernal Que eso me beneficia Un montón a mi Y necesitas el sonias Porque una Cosa que pasa Con esto Es que como al ser AP Eres frágil Entonces por ejemplo Yo Intento Uy cuidado Intento ir por la misfortune Y creerme que no la voy a contar Aquí va a cruzar Si no tienen control de visión No estará free misfortune Ah ok Está en mid No Si tienen algo de visión Tiraré el heraldo Lo voy a tirar en mid Porque se me va a acabar Es que en verdad No vi una situación muy Muy buena Me hubiera gustado Tirarlo en top Pero Pues Espera Necesito que me quite Por acá Vino para que caiga esta torre Voy a llegar con todo Esto es un dive seguro Vamos 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 Ay no En serio Tengo el depredador todavía Pero es que Estoy pensándolo ya Entonces lo tengo activo Ojo Voy por la misfortune Ayuda No Bueno Me remataron Pero ahí Ya deletea la de carry Metí un montón de daño Y mi team lo tiene free A menos que el atrox No No me hagas esto Vamos Remátenlo Bien Ah estuvo bien Estuvo muy bien la entrada Deleteamos a la de carry Y Necesito el sonias Ya lo tengo de nuevo activo Bien Nice Tira en torre Me voy a comprar Eh A ver Que me podría comprar En verdad Después de esto Algo de poder de habilidad Que me dé mucho potencial Ir por rabadón O Sobre hechizos Sobre hechizos Para potenciar todavía Más la R Y con el rabadón Ya está Eh La velocidad de sobre hechizos Más la depredador GG One shot asegurado A medio team Ojo que estoy también Contra una composición Eh Que no es tan frágil Por ejemplo Es un top lane Un atrox Es un urgot Por ejemplo Si fuera un grapes Un cane azul Un jungla más orágil O algo Es todo Sería una fiesta Pero de todas formas Los deleteo Y los voy a seguir Deleteando Vamos Uy Atraparon al Six Casi lo atrapan Vamos para acá Tira top Yo a quien vea Mal posicionado Lo voy a deletear Ya ni siquiera Creo que me vale Tanto la pena Gastarme el depredador Por la Miss Fortune Porque si es una runa Que tiene mucho enfriamiento Es algo que no me gusta Tira top Me puedo one shotear Al eco tal vez O alguien aquí cruzando Vamos a comprar Vamos a ver un poco La visión Nos encontramos Bien El otro que está muy safe Vamos a farmear un poquito Que ya que si yo Llevo el 14 Uy no Uy no Van por allá Voy por la Miss Fortune Mirad Ahora lo ves Ahora no lo ves Bueno Ni siquiera me quise complicar La vida Pobre de Carrie Viejo No hay Oddplay posible a eso A menos que Como digo Sea uno de esos picks Y que te haya visto Porque si no Uy no Esto ya está afuera Al fin Así se lo llevo Pero no Ay no Si se salvó Ay no Ahora no Licuado Creo que voy a pelear La lag No me voy Adiós Esto está bien Esta OP Fíjate Puedes jugar un poco Con el enemigo Hacerle creer Que por ejemplo Te puede rematar Pero tú solo con tirar La Q Ya le quitas Un montón de velocidad De movimiento Y tú te mueves Más rápido No pueden hacer Nada contra eso Voy a ir a teamfights Más grupales Porque en la botlane También hemos ganado ¿Qué pasa acá? Hola Miss Fortune Vamos a tiltearla más Hola Adiós Ya está Tomar en cuenta Que solo con esto Tú ya estás dejando Sin nadie Carre al enemigo Si tú Dejas Por ejemplo Si es una Vayne No puede hacer nada Toma Bien Ay no Me iba Me iba Iba a flashear Y tirar Q Pero no me pareció Tan weird La verdad Ya está Se están tilteando La Miss Fortune Te aseguro que está Retilted ya En verdad Es que No ha sido tan difícil Como lo parece Estoy Refereado Dicen que mi score Es culpa de Lurion Pero A ver El score Lo he conseguido De todos un poco No lo he conseguido Nada más de ellos Están tilte Es normal Que Rayo Subió un video De estos De tu tipo De tilteo Y Y pues Normal Que la gente Se tiltee Cuando está en promo Cosas así Ahorita Voy a la Deletear La Miss Fortune Y ya está La dejo fuera del game Necesito completar El atrapechizos Porque quiero Completar A ver En verdad Más AP Sería absurdo Porque si ya Deleteo a la de carry Pues Que más necesito Obviamente Podría pegar Más a los otros Y me gustaría Agarrarlos agrupados Pero lo veo Muy difícil Uy Me falta Un cangrejito Al eco También Regresarle el favor Y usar el depredador Para caer Con la R Voy a usar esto Ok Cuidado Esperarme Por favor Porque si los atrapan Sin mí Ahí si es mi perdición Top Uy Eso no salió Muy bien Te dije Mal posicionada Tenemos Atrapachizos ¿Qué pasa Con este Item De Atrapachizos Que te da AP Te da Velocidad Tu movimiento Y También Lo puedes Utilizar No sé Si te Cancelé El depredador No creo No debería No manejar Cargarlo Creo que aquí Tengo que llegar Con depredador Si Voy a activar Depredador No manejar Usarle Atrapachizos A full Pero Mínimo Aquí Voy a hacer Algo Por el team Uy mira Hola Hola Ya está Me los he deleteado No pueden No pueden Contrar este mal Paita AP Soy demasiado Poderoso Mira voy a hacer La Mira Mira estos Musculas Estos musculazos No puedes Con ellos Ya está No tengo ni maestría Con ellos Tiramos top Tengo 27 Cargas De sobrehechizos Damn Vamos a farmear Ok Tengo la R Ya level máximo Entonces ya escala Muy bien aquí Bueno Siguen tirando Voy a ver Si compro Otro poco Más de AP Aunque Creo que ya ganamos No sé Yo solamente Quiero intentar Hacer eso De nuevo Porque es que Me gusta Ese Ese Que demonios Viejo O sea Están Reflamers Dragón Drag Quiero Completar Más cargas Para sacar Mucho AP Aunque no creo Que me dejen sacar El rabado Pero Se ve divertido Ok Faltan mucho Cuidado No voy a usar Nada ahora Simplemente Intentaré Guardar La mayor Cantidad Mira aquí Toma Cuidado Está tinte Tojo Si Eso no era tan bueno Tiro de R Toma Me voy Adiós No Irse Irse Not guard Dragón Rápido El dragoncito No Dejarme terminarlo Ya está Hintiando El urgot Tenemos 78 Cargas Ahora si Yo creo que con esta Ya tengo más que suficiente En verdad 79 cargas De sobrehechizos Uy Me lo quedé Sorry Mala mía Es que le pego demasiado En base 91 Voy a dejar que mi equipo inicie Y voy a llegar al final Como de De remate Pero si me interesaría Saber mucho eso de Si puedo Porque se armo dos veces Yelmos What Doble yelmo Para más placer O que Espera un poco La magia Me acercaría A mis aliados Ah ya se ha ido Voy a intentar Entrar así Ya Ya que Me interesa eso En serio Voy a tirarme a base Yolo No Si pude haber pegado más No A ver One shot En base No está tan mal Igual ya ganamos Así que no pasa nada Eh Pude haber pegado más Nah Es que es lo que hay Pero El AD carry Lo de el Lo que es el AD carry Y eso One shot Ya está gente Partita mal Pait Jungla Si hubiera tenido El Raban también Malpait Jungla Depredador OP Para guanchote De carries O sea Esto es para que Gankees mucho a la botlane No tanto toplane Y pues nada más Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.